Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Joshua Mills es conocido como el predicador dorado debido a estar cubierto con frecuencia en un polvo celestial dorado. Quiero decir, nunca he visto algo como esto, pues llega a estar cubierto cada centímetro de su cuerpo, pero Dios extiende sus conocimientos de la gloria. Ahora él viaja a países extranjeros sin aviones y él lo llama ser transportado en la gloria. Probablemente es por eso que dices que más que en otro tiempo, es tiempo de insistir por la gloria. Este es el tiempo cuando Dios nos pide que entremos en su gloria más que nunca, porque hay algo nuevo disponible para nosotros. Como creyentes, a veces no nos atascamos en una rutina o nos acostumbramos a la misma cosa, pero Dios quiere sacarnos de lo que parece familiar o parece conocido y llevarnos a la dimensión de todo lo que tiene para nosotros en las promesas de Dios. Ahora tú dices que la gloria de Dios siempre es progresiva. Explica eso. Bueno, pienso que las revelaciones siempre son progresivas. Dios nos saca de las esferas de fe a las esferas de la unción y nos da fe y unción para guiarnos hacia las esferas de la gloria. Esas tres esferas juntas, fe, unción y gloria, esos tres lados, espiritualmente hablando, crean una nueva dimensión, donde obtenemos más de Dios, lo grandioso de Dios, la profundidad de Dios, en toda su bondad y toda su gloria. Ahora, qué bueno que tú operes así. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay sobre ti? ¿Qué hay sobre la persona que te está viendo ahora, diciendo, bueno, eso es maravilloso para Joshua, pero yo puedo? Nunca fui a la escuela bíblica, soy ama de casa, no tengo suficiente tiempo para orar como quiero. ¿Yo puedo moverme en esto? Quiero decirte esto ahora. No importa lo que hayas vivido, no importa por lo que estés pasando, Dios quiere que te muevas en su gloria hacia el lugar donde comienzas a vivir en esta esfera. Hay muchísimo disponible para ti. Mientras comienzas tu búsqueda bajo la unción, habrá un fluir de la gloria que se hará cargo de llevarte a lo más nuevo de Dios. ¿Qué te parecería estar en el país donde estás ahora? Solo cierras tus ojos por un segundo y te encuentras en otro país. Dices, ah, eso es algo inaudito, sed. No, está en la Biblia. Dime un versículo, Joshua. En Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40, sin duda nos dice que Felipe bautizaba a un eunuco etíope y en un momento notó, la palabra griega es arpaso, el Espíritu de Dios vino sobre Felipe y literalmente lo arrancó o lo arrebató en un instante, y ya no fue visto. Y fue llevado a 32 kilómetros de distancia a Soto. ¿Por qué te esperaste tanto para hablar de esta experiencia? Ábrenos tu corazón. Para ser honesto contigo, Sid, pienso que para muchos creyentes este testimonio los incomoda, porque parece absolutamente increíble que esto pueda ser posible. Pero sabes que con la gloria que viene, Joshua, alístate para estar. Estas son ligas menores comparado con lo que viene, pero continúa. La gloria a la que Dios nos lleva es una esfera de aceleración, lo sobrenatural, una dimensión de traslado y transportación del Espíritu. Dios nos toma de un punto hasta otro punto, fuera de nuestro pasado, a las promesas que Él nos tiene. Y hace unos años yo ministraba en una iglesia en Pensacola, Florida, y para esa reunión prediqué un lindo mensaje. Y al final de la reunión tenía mis manos levantadas y declaraba diferentes palabras de conocimiento y oraba por otras personas. Y el Señor me hizo declarar esto, traslado y la transportación del cielo hacia el tercer cielo en las naciones. Nunca dije esto antes, y estaba enfocado en lo que estaba sucediendo. Y en un instante fui llevado de esa iglesia en Florida. De pronto estaba parado en un lugar diferente, que no conocía, que no me era familiar. Y te digo, estaba ahí, tal como estoy aquí ahora. ¿Y qué fue? Debo preguntarte esto. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando abriste tus ojos y estabas ahí? ¿Qué sucedía aquí? Bueno, primero estaba en un ascensor, un pequeño ascensor, lleno con muchas personas. Y el pensamiento que tuve fue, ¡qué locura! Sentí mucho temor de golpe. ¿Cómo voy a volver a Florida? ¿Cómo voy a volver con mi familia? ¿Qué sucede? Porque es muy confuso cuando eso pasa. Y eso fue algo de Dios. Y tuve que, en ese momento, aprender a confiar en lo que Dios quería hacer. Y al abrirse el ascensor, salí del ascensor hacia un gran vestíbulo. Caminé cruzándolo hasta la calle. Y en ese momento tuve que confiar en que Dios me llevaría y dirigiría. Y exactamente así lo hizo. Ahora, ¿tú pudiste escuchar un lenguaje diferente al tuyo? Bueno, pude oírlos hablar un lenguaje extranjero. No sabía cuál era exactamente. No lo entendía y eso me incomodaba porque debía ser un encuentro sobrenatural. Y aún así no entendía el lenguaje. Así que comencé a orar en lenguas. Y al caminar por la calle, comencé a ver diferentes cosas que, de alguna forma, parecían familiares de libros y postales que he visto. Y terminé caminando por la calle. Entré a otro edificio que parecía un edificio de oficinas. Y cuando entré en ese edificio, no fui molestado por nadie. Seguí caminando y sentí que el Señor me dirigía a entrar a unas oficinas, pasando el área de recepción. Y cuando entré ahí, parecía lo que en una iglesia es una reunión de oración. Las personas oraban y pude sentir al Espíritu de Dios. Entonces me uní a ellos y comencé a orar. Y oré en lenguas, mientras ellos oraban en su lengua. Y pienso que algunos de ellos probablemente oraban en lenguas también, pero fue todo lo que pasó. Y al final de esa reunión de oración, lo que sucedió de manera extraña es que tenía tarjetas de presentación. Generalmente no las traigo. Así que saqué las tarjetas de mi bolsillo y comencé a repartirlas. Y le di una a un nombre en particular. La forma en que mi fe se conectó al volver al ascensor de donde salí. Sé que eso suena gracioso, pero la Biblia dice que conforme a tu fe sea hecho. Y ahí estaba mi fe. Así que volví al ascensor, levanté mis manos, comencé a adorar al Señor y al hacerlo, literalmente, estaba de vuelta en la iglesia de Florida donde comencé. Todo eso fue una locura, algo bizarro y temblaba bajo la presencia de la gloria de Dios. Tuve dificultad pensando sobre pues si podría comunicarlo, hablarlo. En realidad no podía explicar lo que pasó exactamente. Pero otra situación extraña pasó dos semanas después del encuentro. Recibimos un email del hombre al que le di mi tarjeta de presentación. Él me escribió agradeciéndome por haber ido y me invitó a que regresara. Y eso sacudió mi mente. Eso fue... superó todo lo vivido. ¿Sabes? Dios te está diciendo, yo soy el que soy. Todo es posible. Podrías, te diré que podrías orar para que ya sea que vivamos o estemos disponibles para su gloria. Sé que llevas una impartición. Absolutamente, me encantaría. Solo levanten sus manos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Dios te agradezco porque impartes tu gloria manifestada, la doxa, la shequina, la cabod en la vida de los que nos ven. Señor, gracias porque agilizas y revelas milagros. El favor y bendiciones aumentan en cada una de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.